Gracias por continuar con nosotros. Ahora, ¿qué tal si preparamos un delicioso rompope con la chef María Elena Lugo? Manny Olgazana, continuamos. Gracias, Miquel y Bacina. Pues así es, Miquel y Acheo. ¡Bravo, María Elena! Ella es la mejor. Me encanta porque siempre nos dan una receta deliciosa, muy casera, muy de ella. Aparte, lo mejor de todo que tiene es que nos quiere y comparte esas recetas deliciosas con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Se te quiere muchísimo, corazón. Gracias por compartir. Vamos a hacer un rompope. Un rompope. Esta receta es de mi suegra. ¿De tu suegra? ¡Mi vida! Y el día 16, que es su cumpleaños, siempre la recuerdo. Y ella siempre hacía su rompope para sus invitados, que le llevaban los hijos mañanitas. ¿Qué pasa? Los recibían con una copita de rompope. ¿Y ella lo hacía? A las 6 de la mañana. ¡No me digas! A las 6 de la mañana. Yo, en Serena. Le llevaban las mañanitas. ¡Ay, qué lindo eso! Mis netos y toda la familia. ¿Era una tradición, María Elena? Ya era una tradición. ¡Qué bonito, ¿no? No me la vi a las tradiciones, ¿no? ¡Qué bonito! En recuerdo a esa linda y hermosa señora que me transmitió sus conocimientos. Vamos a este, a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque ella no ha muerto. Carmelita. Carmelita. Ya no, ya murió. No, pero mientras uno la recuerde, aquí sigue, para Carmelita. Aquí es mi corazón. La alujecerán. Ok, sí, bueno. Un litro de leche. ¿Un litro de leche? Una vaina de vainilla. Una vaina de vainilla. Y no se consigue. Ok. Hay el extracto puro de vainilla, que también es súper delicioso. Sí, nos funciona muy bien. Y le ponemos aquí una tercera, dos terceras partes de azúcar a que hierva. Ok, perfecto. El otro vamos a hacer... No te lo lleves, Olga. No te lo lleves. De eso, yo voy. Les ponemos las yemas. Todo lo que le damos. Y las yemas. Diez yemas en la licuadora. Sí, ese se mueve. Doscientos veinticinco gramos de azúcar. Dividido en dos. En dos tantos. Muy bien. Lo vas a licuar. Sí. Qué gracioso, qué fácil. Fíjate. Y voy a agregar... Veinticinco gramos de almendra. Entonces, este, pelada. Pelada, limpia ya. Ok, muy bien. Ya saben cómo se hace. Se pone a hervir agua, se agrega las almendras y como unos dos minutitos, menos de dos minutitos, está lista. Le quitamos la cascarita y están listas, así. Entonces, una pizquita de bicarbonato para evitar que se nos vaya a cortar. Ah, muy bien. Y si se llegase a cortar, no se preocupe, no pasa nada. Se licúa otra vez. Se licúa otra vez. Y no pasa nada. Eso es todo. Me encanta el optimismo y la manera y las soluciones que dan. Ahora nos sacamos. Vamos, vamos a darle una pasadita y luego le... Una licuadita. ¿Vas a temperar? ¿Despacito, María Elena? Vamos. Sí. Por favor. ¿Ya? Ya. Y luego, mira, ya con la leche bien hirviendo. Bien hirviendo, ¿eh? No importa, así no pasa nada. Hirviendo, bien hirviendo. O sea, que está hirviendo fuerte, pues, quisimos decir. En un casito de cobre. Mira, qué lindo está mi casito de... El casito de cobre está hermosísimo. A mí me encanta cosas. No, porque hay que volverlo. Tápalo, tápalo para que no se me vaya a hacer... ¿Así ya nada más con eso? Sí, sí, ya. ¿Otra vez? Tú otra, ahora sí, ya. Quítale la tapadera y le ponemos un poquito más. Muy bien. Ah, vamos así por parte. Como dijo Jack el destripador. Vámonos, papá. No, 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 no. Vámonos paso a paso. Paso a paso. ¡Guau! Qué manera tan diferente de hacer. Porque sube. O sea, si yo le abro andando, sí nos gana. Sí, no, no, no. Nos gana y bueno. Hacemos un reguero de... De yemas y quedamos... Listo. Entonces, aquí cambiamos de instrumento. Nos vamos con batidor de globo. Nos vamos con batidor de globo. Sin dejar de... ¿Temperatura media, corazón? Sí, temperatura media, sí. Y vamos a ponerle... Ah, yo soy muy coda, ¿eh? Igual que Manny, pero le gusta. Eso es lo que más me gusta hacerlo. Ay, yo sí, no me gusta que quede nada. Nada, ¿verdad? Nada, 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 nada. Así debe de ser. Y eso, mira. Se le pone... Ya con la pizquita de... De bicarbonato. No se corta. No se corta. Más vale. Más vale estar pendiente, exactamente. Y sin dejar de menejar. Sin dejar de menejar. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que suelte el hervor por más o menos tres minutos. Tres minutos. Aproxica. Aproximadamente. Entonces se saca, se pone a enfriar. Síguele meneando. Yo le sigo meneando el corazón con mucho gusto. Y entonces aquí la magia de la televisión, aquí tenemos. Tienes un rompope. Oye, pues este rompope es como almendrado. Sí. Cereja almendrado. ¿Me retiro esto? Sí, mi hija. Entonces, aquí ya lo tenemos. Ah, miren, la consistencia es diferente. Es muy diferente la consistencia que tiene uno del otro. Ya la yema le dio esa consistencia, ¿no? Sí, mira, aquí no se me molieron bien las almendras. Ya son más... Pero aparte me parece delicioso la almendrita. Y se le pone 125 mililitros de alcohol de caña. ¡Ah! Alcohol de caña. Potable. 125, chamacos. Ustedes le van a hacer sus potas. Oye, si no tenemos alcohol, ¿puede ser ron? No. No. Tiene que ser alcohol. Perfecto. No te sabe igual. No te sabe igual. Ya lo dijo Mariana. Vienen en envases de plástico rojo. Rojo. No el azul. No el azul es veneno. Ah, ok. En los frascos se puede reciclar. Se lavan, se ponen a hervir 10 minutos, se escurren y se les pone un poquitito de alcohol en caliente. ¿Para qué manera? Para evitar... Algún bicho. Algún bicharajo. Yo ya los herví, ya los traje hervidos, ya. Y entonces... Pero se los volvemos. Aquí está el embudito. Sí. Entonces, mira, vamos a... Ahora sí. ¿Qué quieren? ¿Les ayudó? A envasar. Tienen el embudo de sangre. Va a envasar. Ay, qué bonito es esto. Levantale un poquito el embudo para que le entre airecita y bueno. Qué padre. Es normalmente algo casero, de tradición. Ahí se fue una pedacita de almendras. Sí, se fue un pedacito. Aquí les puse un tenedorcito. Sí. Es que se me quedó un poquito de... Mira. Mira la... Pero es que pasa también, es rico la almendrita. Ay, a mí me encanta, ¿eh? A mí me parece que cuando nosotros estamos tomándose esos rompopes, sobre todo si es almendrado, pues que sepa que es almendrita y que aparte le toque uno a ese pedacito, está delicioso. Se tocó, se topó un... Sí, fíjate que ahí. Sigo uno grandecito más. Sigo. Ay, no pasa nada. No pasa nada. Es lo mismo que yo digo siempre. Estamos haciendo como ustedes estuvieron en casa. Nosotros no cortamos para decir, oigan, córrales, que todos corran porque se equivocamos. Y aquí todo es perfecto, ¿no? A todos nos puede pasar cualquier cosa como lo que nos acaban. Aquí todo es natural. Ahí está. Otra vez se volvió a tapar. Sí, se volvió a tapar un poquito. Bueno, la idea es eso, es hacer el envase en frascos reciclados, pero también se puede poner en un monón, detallito. Miren qué lindo. Mira qué boñor era. Y lo puedes poner así. Entra de acá. Yo sí voy a tener que probar. A mí el rompope creo que es mi bella favorita. El chiste que aquí están moviendo es como las bojitas del convento de Santa Clara. Ah, sí. No pueden dejar de mover. No pueden dejar de mover. Y si le haces con ritmo, mejor. Perfecto. Gracias, corazón. Para que te dé fuerza. A ver. Ay, muchas gracias. Salud, qué rico. Esto es una belleza. No, bueno, María Elena, está delicioso. A ver. Qué rico está, mani. ¿Me lo probaste? Ya. Te quiero ver. Qué bárbaro. Está. La palmera está perfectamente bien bonita. Se siente. No es hecho puré. Me gusta. Salud, comadre. Salud, comadre. Salud, comadre. Al restaurante, Nicos. Exactamente, que está apareciendo en pantalla y todos los datos. Todo. ¿Cuál es el teléfono? 53-96-6510. O 53-96-7090. Ok, María Elena Lugo, la mejor chef de todo México. Ahora sí. ¿Cómo? La segunda. La segunda. Tú. Ay, la hora de la cosa te da mucho quiero. Ahora sí, vamos ya a dos, Gargazana. Vamos a ir a un corte, mani, pero no se muevan porque tenemos unas muy, muy grandes sorpresas para todo el mani público. ¿Y quién sigue, mani? Pilarica continúa con nosotros para concluir con los hororóscopos, como decía. ¡Para mío! ¿Quién decía hororóscopos? No me acuerdo. ¿Eh? ¡Giovannita! ¡Giovannita sí! ¡Giovannita sí! ¡Giovannita sí! ¡Oh, ya está! ¡Buenísimo! ¡Es único! ¡Es único! ¡Ya, ya, qué maravilla! ¡Qué bueno que continúa con nosotros!